¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! El día de hoy seguimos con nuestro programa Aprendamos Juntos. Y para empezar, tenemos un invitado de honor. ¡Hola! ¡Soy Freddy! ¡Hola Freddy! ¿Cómo has usado Freddy? ¡Muy bien! Oye Lupita, huele algo muy bonito. ¡Oh, sí Freddy! ¡Con mis flores! ¡Mira, huele! ¡Oh! ¡Qué rico huele! ¿Cuánto haces el niño de una persona más? ¡Cinco! ¿Y cuál le haces el doctor? ¡Tres! ¡En los cuatro! ¡Muy bien! ¿Y qué le haces el doctor? ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Freddy, ¿te quedó claro cuál sentido utilizado? ¡Sí! ¿Cuál Freddy? ¡El olfato! ¡Muy bien! ¿Y dónde tienes tu nariz, Freddy? ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos a dar un aplauso a Freddy! ¡Vamos a un corte comercial! Y regresando tenemos a nuestra amiga Paola. ¡Hola Freddy! ¿Cómo estás? ¡Hola Pao! ¡Muy bien! ¡Qué bueno Freddy! ¿Recuerdas lo que vimos con tu amiga Lupita? ¡Sí! ¡Vimos el olfato! ¡Muy bien Freddy! ¡Ahora vamos a aprender un sentido más! ¿Cuál? ¡El oído! ¿El oído? ¡Sí! Freddy, ¿dónde tienes tus oídos? ¡Estos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Y cuántos son los de Freddy? ¡Tengo dos! ¡Ahora pon la atención a escuchar el siguiente saludo! ¡Sí! ¿Qué sonido es Freddy? ¡Un perro! ¿Y cómo le haces el perro? ¡El perro! ¡Guau! 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 ¡Muy bien Freddy! ¡Ahora presentes que ya está saludo! ¿Qué sonido es Freddy? ¡Un rato! ¡Muy bien Freddy! ¿Cómo le haces el perro? ¡Miau! 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 ¡Vamos a escuchar un sonido más! ¿Qué sonido es Freddy? ¡Eh! ¡Un pollito! ¿Y cómo le haces los pollitos? ¡Piom! 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 ¡Muy bien Freddy! ¡Sí! ¡Muy bien Freddy! ¿Y con qué le haces el perro oído? ¡Con la O! ¡Muy bien! ¿Cuántas palabras tienes? ¡Ah! ¡Tres! ¡Y tienes tres palabras oído! ¡Sí! ¡¿De qué le haces el perro oído? ¡O! ¡I! ¡O! ¡Muy bien! ¡Aprendimos el sentido del oído y los sonidos! ¡Muy bien Freddy! ¡Sí! ¡Y para terminar con esto nos despedimos! ¡Adiós! ¡Adiós amiguitos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué clase de salsa? ¿Qué? ¿Qué letra empieza el gusto? Adiós. ¿Qué? Te vas a divertir?